Amigos de TN23, buenas tardes, gracias por el cambio, pues queremos comentarles de que nos encontramos aquí en las oficinas centrales del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social y es que han dado a conocer importante información y es que se confirman dos casos de bebés con microcefalia asociados directamente al Zika. Sin embargo, ahora me encuentro con la encargada de epidemiología, la doctora Mónica Rodríguez, para que nos dé más detalles. Doctora, buenas tardes, si nos pide comentar. Buenas tardes, así es, actualmente se han diagnosticado y confirmado dos casos de recién nacidos con microcefalia, los cuales fueron atendidos en el Hospital Juan José Arevalo Bermejo y son residentes de Chiquimula y Puerto Barrios. Doctora, también usted ha mencionado que hay otros casos en análisis, al momento hay cinco casos más que se están estudiando. Así es, en total teníamos siete casos de recién nacidos microcefalos asociados o sospechosos de Zika, de los cuales dos ya están confirmados, los otros cinco estamos pendientes de tener los resultados del laboratorio, del laboratorio nacional y CDC de Atlanta. Doctora, también hay otras complicaciones neurológicas, como por ejemplo el síndrome de Guillain-Barré, que se está asociando al Zika, esto afecta a las personas adultas también. No sé si ustedes tienen registro de algún caso, si se está estudiando alguno de los mismos. En el Hospital General de Enfermedades se tuvo el caso de un paciente masculino que cursó con Guillain-Barré, se estaba sospechando de Zika por la sintomatología que tuvo, pero hasta el momento fue negativa la prueba, no está confirmado. Muchas gracias, doctora, por la información. Pues también queremos comentarles de que el instituto también tiene un registro de 226 mujeres embarazadas, que han padecido Zika y a las cuales se le está dando un seguimiento y un monitoreo constante para ver la evolución de la salud de las mismas y de sus bebés. La información que tenemos por el momento, compañeros, regresamos con ustedes allá a los estudios de TN23.